Aquí no tenemos leyes en El Salvador. Las diferencias entre simpatizantes de las dos principales fuerzas políticas no faltaron en estos comicios. El principal centro de votación de Tapalhuaca en La Paz fue cerrado tras discusiones entre los aspirantes a la comuna. El Frente a Toda Costa quiere imponer al alcalde que a ellos les dé la gana, apoyando a este corrupto, de traer gente de otros municipios. Realmente lamentamos, no solamente la situación de ellos, como candidatos, producto, como mencionábamos por ahí, producto de la desesperación que ellos tienen porque saben que van a perder las elecciones. En otros centros de votación, a pesar de pequeños atrasos, los votantes pudieron cumplir con su deber. Pagué mi duit para cambiarlo. Viajé a El Salvador porque aquí en Sacate es muy saturado. Y hoy voy a ir a trabajar, gasto en mi propio vehículo para llegar a tiempo todavía al trabajo. Entonces, estos 45 minutos yo creo que observé a algunas personas que inclusive se fueron. En el centro escolar Alberto Maferrer de Holocuilta, se detuvo a un vigilante de gana quien fue acusado de fraude al votar sin aparecer en el registro electoral. Si bien es cierto, en horas de la tarde hubo una asistencia significativa de electores, los encargados de los centros de votación aseguran que hubo mucho abstencionismo y que en el peor de los casos, quienes asistieron, anularon su voto. En Holocuilta, La Paz, Cristóbal Ayala, Cadena Megavisión.